Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, bendecida, agradecida contigo, Padre Vida, por este instante santo, desde Lima, Perú. Hola, ¿qué tal? Te saluda Mardalia Wyman, desde Los Ángeles, California. Muy agradecida y bendecida de estar nuevamente con ustedes. Gracias. Gracias por este encuentro santo, agradecida por encontrarme con mis hermanas del alma. Te saluda Adriana Beltrán Leal desde Medellín, Colombia. Gracias por estar aquí. Gracias, mis bellas ángeles humanos que llegaron a mi vida en el momento perfecto, en el lugar perfecto y con las palabras perfectas. Y el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 7 del texto de Un Curso de Milagros. ¡Guau! ¡Qué rico! Gracias, Padre Vida. Gracias, gracias, gracias por este libro bendito. Estamos caminando pasito a paso y la vida nos da experiencias, las vivencias para poner en práctica este libro, sin duda. Gracias. Hoy toca el capítulo 7, Los Regalos del Reino. ¡Guau! Y dice, 7.1, dice, el último paso. El poder creador de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo del que participas y porque participas en Él, te sientes inspirado a crear como Él crea. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Mi querida Adriana Bella, cuéntanos desde tu experiencia. Bueno, esto es Los Regalos del Reino y fíjate que nos lo están entregando el día de hoy. Empezamos a darnos cuenta cómo se nos hace la semejanza de cómo los padres traemos nuestra descendencia a nuestros hijos, que son los que estamos aquí, y que efectivamente no podría ser de otra manera. No podríamos ir en un círculo diferente entre entregarle a nuestro padre porque nuestro padre se rompería esa posibilidad de extensión del amor que Él nos entregó. Somos creadores y de eso somos totalmente conscientes el día de hoy. estamos viviendo ese sueño, esa creación que tenemos en cada una de nuestras mentes y es lo que estamos proyectando así allá afuera. Que de qué manera lo estamos viviendo es otro asunto, pero efectivamente somos totalmente creadores de esas ideas que van y vienen en nuestra mente. En los días pasados decíamos que tenemos nuestra mente en blanco, pero somos nosotros los que hemos puesto cada uno de esos pensamientos, de esos sistemas de creencias, de esos guiones mentales y hacen que reproduzcamos el día de hoy. Estábamos hablando acerca de estas creencias culturales y efectivamente es todo aquello que se ha ido construyendo y que se ha ido arraigando acerca de ciertos ritos y de ciertas vivencias. Realmente podemos darnos cuenta cómo Dios es nuestro creador y nos ha dado esta posibilidad y este don. Efectivamente todas las obras de Dios es aquello que nosotros recibimos a través de la extensión del amor. Nos damos cuenta de la diferencia con el ego porque el ego siempre te quiere pedir algo a cambio y el ego dar sin esperar nada a cambio es una idea que está totalmente en contraproducción, contraproducente en su sistema de pensamiento y nos damos cuenta cómo cada vez el libro nos va explicando cada sistema de pensamiento con una mayor claridad y cómo empieza a asociarnos ideas a través de este lenguaje que nos pone de una manera que vayamos comprendiendo cómo es que regatear hace parte del sistema de pensamiento del ego. Cómo es que yo tengo que dar algo pero cómo voy ahí. Esa es una creencia que tenemos en nuestro sistema de pensamiento. Es ok, yo te doy esto pero qué voy a obtener a cambio. Yo te doy esto pero a cambio tú qué me vas a entregar. Es totalmente egoico. Dios extiende en amor. Dios siempre extiende pero es allí donde nos damos cuenta que aquellos obstáculos que nosotros estamos poniendo en nuestra mente es aquello que nos permite que efectivamente recibamos toda extensión de amor y toda esta extensión en la eternidad. Acordémonos que Dios siempre nos va a hablar desde la eternidad mientras que la mente ego siempre nos va a llevar en este sistema de pensamiento del ego. Jesús nos dice yo le di únicamente al reino amor porque entendí que eso era lo que yo era y comprendí que eso era lo que yo era. Efectivamente caminamos juntos de la mano de este maestro para poder compartir sus enseñanzas y para poder comprender de qué manera se hace la creación y la extensión del amor de Dios en este plano en el que estamos creyendo, que estamos soñando en esta ilusión. Que linda, gracias Adriana, bella y cuando nosotros extendemos ese amor nos llenamos de mucho más. Qué rico, qué rico es extender. Hoy cuando hablábamos en la mañana a Adriana con todo el equipo yo sentía eso, porque de hecho que cuando pasa una situación como la que estoy pasando yo que es la trascendencia de mi padre de hecho que también ha resonado en cada una, en cada una de nosotros y ha generado también ciertas emociones. Pero de pronto, de repente me escucharon a mí con tanta tranquilidad porque lo siento así, porque no sé, pues está mi ser lleno de gratitud en mí porque eso es lo que yo veo en mi padre que me ha dejado tantas enseñanzas y que como que cuando estábamos en el otro plano y hacíamos el pacto él me decía, mira yo te estoy dando bastante, ay mira pues tienes que cogerlo y vivirlo, ¿no? Entonces mira que te estoy dejando tantas herramientas, ¿no? Y creo que yo digo, Dios mío, y es bastante porque de verdad otras personas trascendieron sus padres de repente cuando eran pequeñas, ¿no? Yo tengo 49 años, o sea, qué regalo más grande pude haber recibido, ¿no? A mis 49 años. Y es por eso que el día de hoy digo, Dios mío, gracias y a través de esta paz, de esta tranquilidad yo las extiendo a cada una de ustedes, ¿no? De poder recibir este amor, cuando tú eres amor y eres paz, extiendes, la otra persona también se nutre de ese amor y ese es el regalo que Dios nos da, porque tenemos ese libre albedrío de decidir y elegir cada instante, esto es una elección, lo decimos todos los días y probablemente lo escuches a cada rato, pero es que eso es, es una decisión y es una elección cada instante, así es que el día de hoy yo te invito a eso, a estos regalos de Dios, a estos regalos benditos del Espíritu Santo, que es el amor, que es el amor, no hay otra, todos se derivan del amor, el amor definitivamente es el centro y es la curación para todos, para derribar al ego, gracias Adriana Bella, te amo, mi querida Mardia, hermosa, cuéntanos desde tu experiencia. Gracias Jenny, y así como lo dicen las dos, gracias Adriana, de verdad que es muy bonito poder en este plano, desde donde es la ilusión, poder extendernos, a mí me gustaría más soñar un poquito más lo que es el reino y recordarles lo que es el reino, recordarme a mí para poder quedármelo, y entonces cuando hablamos del reino y de sus regalos, hablamos del mundo real, de la realidad, entonces aquí cuando hablamos del reino, nos hablan, nos hablan a esa parte infinita de nosotros, al Hijo de Dios, de la que formamos todos, esa es la realidad, el Padre se extiende al Hijo y es todo lo que es, y es todo lo que hay, entonces cuando hablamos de la realidad, hablamos de esa parte, de esa parte donde es la ley de la extensión, donde ahí se extiende, cuando hablamos del mundo de la ilusión, hablamos de la percepción y de la separación, donde hay un yo y hay un otro, entonces aquí nada más está, y lo único que existe es el Hijo de Dios, y sus regalos del Padre es extenderse, es darse completamente al Hijo, Dios nos dio a nosotros esa parte infinita, todo, y nosotros eso es lo que somos, somos una parte infinita, y eso es lo que somos cada uno, que no se nos olvide que somos esa parte infinita, entonces el último paso que Dios da, es lo último que vamos a ver en este personaje, se va a terminar ahí nuestro aprendizaje, ese es el último paso, y quien lo da, lo da a Dios, Él es el único que lo puede dar, nosotros no sabemos cuándo, pero va a llegar el momento en que todos vamos a llegar a reunirnos, a llegar a ese redespertar del reino, de estar ahí, pero por ahora podemos hacer algo en este plano de la percepción, que es como dice Jenny, es extender los pensamientos de amor de Dios, es extenderse en gratitud, es extenderse en paz, en amor, esos son los pensamientos, y aquí nos ponen los pensamientos de Dios en P mayúscula, porque son los que realmente son los reales, nosotros aquí creemos que pensamos, pero en realidad no, es así, entonces cuando tenemos eso claro, pensamos cuando tenemos los pensamientos de Dios, creamos, porque nos dan tres regalos, nos da el regalo del poder creativo de Dios, es cuando nos reconocemos en la voluntad del Padre, entonces nos unimos con el Hijo y ahí creamos, creamos en su voluntad, nos da el otro regalo que es el de la comunicación, nos comunicamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con lo que nosotros damos, y el otro regalo es el de extendernos, el de extendernos, son los tres regalos más importantes que nos da el reino de Dios, entonces reconocernos con esos regalos y el compartirnos, compartirlos es lo que nos da la experiencia de ser el Hijo de Dios, darle la puerta, abrirle la puerta de nuestro altar a Dios, al Espíritu Santo y al Hijo, que son nuestros hermanos, entonces en ese sentido todos somos iguales, entramos a la unidad y no a la conciencia de unidad, y no a la conciencia de separación, eso es tan bello Jenny, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un proceso donde sabemos que no hay separación, donde sabemos que no existe eso, que podemos dejar este avatar, esto que hemos construido, este traje, pero nuestra unión con ese ser infinito que somos nosotros, eso nadie lo puede destruir, eso nadie nos puede quitar, esa esencia de estar siempre juntos y crear y amar y extendernos, porque el amor es lo que nos hace en unión, y Jesús nos dice yo extendí amor porque eso creí que era lo que era, entonces lo que tú crees es lo que tú eres y lo que tú das como regalos también aquí, entonces es bello la verdad que nosotros tengamos esos regalos, saber el poder que tiene nuestra mente de crear en esa mente infinita, tomarlo, saber cuando estoy creando o cuando estoy aplicando, cuando estoy creando es cuando estoy en los pensamientos de Dios, cuando estoy en el reino de Dios, y estoy agarrando los regalos de él, eso es siempre la última decisión, ya lo repito, lo digo y lo repito, va a ser de Dios para redespertar de todos, y eso es por siempre, es ahorita, es mañana, es eternamente, es lo que es, siempre va a estar presente, porque nuestro ser es infinito y que no se nos olvide, que nosotros somos infinitos, que somos imputables, que somos perfectos, que somos el amor, el amor y el perfecto de Dios, somos una extensión de él, y bueno estamos aquí para recordarnos, para que no se nos olvide esa, es eso tan fácil que es, pero que al mismo tiempo se nos está olvidando, gracias los amo. Gracias Mardi Bella, yo creo que el curso de milagros repite por todos lados, de que definitivamente somos amor, que somos esencia divina, somos espíritu, somos eternos, y ya que hemos elegido este hermoso cuerpo, no, no quiero dejar todavía este uniforme, me encanta mucho este uniforme que elegí, pero entonces lo voy a utilizar para seguir extendiendo, chicas, ¿qué les parece? para seguir transmitiendo, eso que nosotros somos amor, somos paz, aunque a veces me quedo dormida, pero inmediatamente regreso, de verdad, gracias Mardi, gracias Adriana, por estar en este plano terrenal, por coincidir, ese pacto álmico, y me encanta el uniforme de cada una de ustedes, de verdad, amo su uniforme, gracias chicas bellas, las amo, las amo, y vamos a cerrar este espacio santo, tus palabras de cierre, mi querida Adri. Sí, efectivamente, gracias Mardalia, por ponernos de esta manera los regalos, porque realmente a partir de allí, es cuando empiezas a darte cuenta, que todo aquello que está en tu creación, es eso que estás extendiendo, y estás entregando, y necesariamente, todo lo que estamos entregando, va a volver a nosotros, así que es poner atención allí, ¿qué es eso que yo estoy entregando? ¿desde dónde estoy entregando? porque Jesús nos dice, yo di amor, porque creí que era amor, así que necesariamente extendía y recibía amor, ¿desde dónde? desde la creación del Padre, pero la mente ego, que es allí donde nos dormimos, es allí donde yo te envidio, donde yo no sé las consecuencias, porque realmente si si fuéramos las consecuencias que tenemos, y esto lo aprendí muy, muy al detalle en esta maestría, que tuve la oportunidad de hacer, ¿cómo tú al extender, sin saber la consecuencia, regresa a ti, y después dice, ¿cómo Dios me está castigando de esta manera? Atención, somos hijos de Dios, tenemos la posibilidad de crear, así que todo lo que yo te entregue a ti, es lo mismo que me estoy dando a mí, pongamos atención y decidamos, decidamos qué es eso que vamos a entregar, en cada instante santo, somos totalmente co-creadores, somos santos hijos de Dios, así que miremos en nuestras mentes y en nuestros altares, qué es eso que yo estoy permitiendo, y aquí le estoy abriendo la puerta, al Espíritu Santo, o a la mente egoica, que es la que nos mantiene, en algunos momentos dormida, gracias. Gracias Adriana Bella, mi querida Mardi, tus palabras de cierre corazón. Sí, Adriana Bella, Janine, hermosa, la verdad es que sí hay que estar muy atentos con nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos, como ya lo hemos repetido varias veces, son semillas, son semillas que van a brotar, y todo lo que está a nuestro alrededor, es un testigo de nuestros pensamientos, son las florecitas, que nosotros vamos recogiendo a través de nuestra vida, entonces ya que nos damos cuenta ahora con estos ejercicios, con todo lo que nos da, porque la verdad es muy importante seguir haciendo los ejercicios diariamente, el que te llegue a tu vida, a recordarte de quién eres, que eres amor, porque eres parte de Dios, que eres la paz, que eres la luz, que eres todo lo que estas enseñanzas nos están repitiendo cada día, de verdad que es hermoso, que ahora sembrar el amor, sembrar la paz, sembrar la honestidad, sembrar la confianza, para que de esa manera, como dices, que cuando me regrese, que me regrese ese tipo de cosas, ya no quiero lo que antes sembraba, de verdad que no, y me hago responsable de lo que siempre, y ahora me río cuando me llegan esas florecitas, pero bueno, pasamos. Gracias, gracias mi querida, Mardi, bella, definitivamente somos responsables de lo que pensamos, y como consecuencia de lo que sentimos, y como consecuencia, pues eso va a ser nuestra respuesta, ¿no? Así es, es como una cadenita, ¿no? Entonces, todo viene de aquí, aquí está la causa, y el efecto está, pum, afuera, no hay otra respuesta, por eso es que siempre, siempre debemos monitorizar nuestros pensamientos, vamos a monitorizar, vamos a, no digo que vamos a controlarlo, si vamos a monitorizar, ¿qué pensamientos viene? Y si viene un pensamiento del pasado, del futuro, simplemente, lo siento, perdóname, gracias, te amo, un clic, Espíritu Santo, muéstrame esta situación desde el amor, un clic, o simplemente, instante santo, Espíritu Santo, sé tú en estos momentos, instante santo, tantas herramientas tenemos, ojo, ya hicimos las lecciones, ya hicimos un año, son 365 lecciones, hemos hecho el manual para el maestro, o sea, ya estamos ya en este camino, y cuando tú empiezas este camino, ya nadie te saca, Adriana Mardi, o sea, ya no, ya no puedes salir de este camino, ¿por qué? Tu esencia natural es eso, es este camino, es la paz, es el amor que habita en ti, ¿sí? Gracias Adriana Bella, gracias Mardi, las amo, que el día de hoy, como siempre, como todos los días, sea un día, maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz, y sonríe para todos, que la vida es bella, pase lo que pase, la vida es bella, gracias, gracias chicas bellas, las amo, gracias a cada uno de ustedes, por estar aquí, gracias, un besito, un besito, suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte, y crea algo extraordinario, y crea algo extraordinario en tu vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo, gracias, ¡Gracias!